Enclavado en el pleno corazón de la cordillera central están los saltos de Gima, un espectáculo de la naturaleza en la provincia Monseñor Noel, un lugar que alguna vez usted tiene que visitar. Sin lugar a dudas, es uno de los tesoros más importantes de la República Dominicana, el Monumento Natural Saltos de Gima en la provincia Monseñor Noel. Los saltos de Gima forman parte del sistema llamado Madre de las Aguas, junto con Valle Nuevo, Nalga de Maco y J. Armando Bermúdez, entre otras fuentes. Esta reserva natural celosamente custodiada y protegida por el Ministerio de Medio Ambiente recibe millares de visitantes, los que deben seguir reglas establecidas. Tenemos un control con el visitante de la botella de cristal, le echamos la bebida en un plástico, arma de fuego prohibido, cero cocinaderas aquí arriba con el combustible tampoco y varias normas que tenemos. Gracias. 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 Las frescas aguas de sus afluentes, encabezados por el río Gima, es un regalo de la madre naturaleza que fluye de la cortillera central, la más alta de las Antillas. En uno de los 13 saltos de Gima, en la provincia Monseñor Noel, en pleno corazón de la cortillera central, yo soy Luis Domínguez y los invito para que continúen con el resto del programa. Hasta un próximo encuentro.